How do you feel me in the real king, bones, black one, brother one, bones How do you feel me in the real king, mata Ey, si te sientes con la corona del rey We got a throne, we never played Dos veces y desapareces como un acto de magia How do you feel me in the real king Ey, si te sientes con la corona del rey We got a throne, we never played Dos veces y desapareces como un acto de magia How do you feel me in the real king Sin tantas mamadas, yo dejo bocas cerradas Y si todos me cierran la puerta, me meto por las ventanas, bro Así de plano, doy mano a quien me da mano Y ayudo a quien me hace el paro, no a cualquier pinche fulano Mexicano el corazón, siempre seguro en donde estoy Y pa' la dirección que voy, a ni me acuerdo de quién soy Y tú, le metes a esto porque quieres ser de un clan Todavía no tienes masa y ya quieres hacer pan Black One, ya diles, cuéntales cómo está el rollo Pa' que no digan tonteras y pa' que pidan apoyo Y pa' que piden, si los pollos se pagan por peso, no por lo que miden Vámonos con mi de cacería, agarra a pendejos pa' que se cuiden Ni de batalla, pues si no dan luego se mira que no dan la talla Nosotros somos reales, oru con el bot sin falla Si a ver, digo una cosa para que vacumo mi puño lo calla Salte la malla, cruce la raya, eres chaval amarillo y canalla Ey, si te sientes con la corona del rey We got a throne, we never played Nos ves y desapareces como un acto de magia Hey, si te sientes con la corona del rey We got a throne, we never played Nos ves y desapareces como un acto de magia Experimento momentos violentos de flows eternos Luego me aventuro y reviento el micrófono y paro el tiempo Soy como Quixel, voy siempre corriendo, no me detengo, yo vengo de AGS Todo el estilo y cultura de hip hop crece para que empiece esto No debo de ser como el resto, debo subir el peso de cada verso Muestro como latino un maestro, luego te rompes como una escultura de yeso Tu rima me suena de flexo, rimando cada texto Me muevo tan duro y violento como cuando ese momento divino de sexto No puedo negarlo, me gusta la rima como una vagina Como una tarima, toda semejanza del rap Hip hop, no pare que stop me now Quisiera supiera copiar un estilo de rima avanzado Evolucionado, aprendido por ir al futuro y haber regresado como a The Crown Hey, si te sientes con la corona del rey We got a throne, we never played Nos ves y desapareces como un acto de magia Hey, si te sientes con la corona del rey We got a throne, we never played Nos ves y desapareces como un acto de magia Y ya debo ir al rey Ya debo ir al rey Ya debo ir al rey Es en Zoru, Illuminatic Con el voz de la Red Mafia clana Huevo carnal Ya debo ir al rey 2016 loco ¿Estás loco?